Si no hay subordinada, finales. ¿Qué quiere decir finales? Esa es la finalidad. Nexos que unen las finales. Para. ¿Para qué? Yo no voy a poner más. A fin de qué, con objeto de qué. Bien, te digo esto para que cambies tu actitud. Como siempre, todo en una oración, nos está separando. La subordinada forma parte de la principal. Yo, sujeto omitido, digo el verbo, te, a ti, indirecto. Y esto es un pronombre personal que hace función de complemento directo. Y ahora, para que cambies tu actitud. ¿Esto es un pronombre? Sí, es un pronombre sustituido a un nombre. Esto sería una proposición subordinada, adverbial, final. Que hace función de complemento sustancial de finalidad. Tiene un nexo. ¿Para qué? Cambies tu actitud. Tendría su objeto omitido, tú. Y esto sería sintoma verbal, predicado verbal. Que tiene su verbo, cambies. Y tu actitud, complemento directo. Y esto sería un pronombre sustituido. 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 ¡Gracias!